Bienvenidos, les voy a contar brevemente de que se trata la nueva línea de consolas Unidex de Solidine. La línea de consolas IP Unidex está pensada para cumplir con todas las necesidades de muchos tipos de emisoras. Desde aquellas emisoras que quieran cambiar su consola analógica a los nuevos emprendimientos que quieran incorporar nuevas tecnologías como lo es el audio en red. Unidex 24 es una consola integrada. Llamamos consola integrada porque todo lo que son las conexiones están en el panel trasero. Por eso es una instalación sencilla y se puede conectar como una consola tradicional. La superficie de control, los conversores y el motor de mezcla conforman todos un mismo equipo. En el panel trasero encontramos cuatro entradas para micrófonos, entradas de línea estéreo y digitales AES, más 16 entradas Unidex. Las conexiones usan cables STP con conectores RJ45 blindados. En instalaciones nuevas esto permite diseñar un cableado estructurado como el usado en redes, usando un único tipo de cable que no requiere soldaduras. Los cables podrán transportar indistintamente señales de audio analógicas, señales digitales y datos de control. Y en el extremo final se va a usar un adaptador al conector de audio que sea necesario. En las consolas analógicas, el número de señales o canales que se puede mezclar se sabe contando el número de atenuadores. Pero en el caso de las consolas digitales esto no siempre es así. Los atenuadores que vemos aquí en la superficie no siempre nos indican la cantidad de canales que maneja la consola. El modelo UX24 tiene un motor de mezcla de 24 canales y en su versión estándar tiene 12 faders o atenuadores mecánicos que son estos dos. También se le puede agregar hasta dos módulos de 6 faders para tener 24 canales reales en ese caso. Los canales que no están en forma física siempre se podrán operar desde la pantalla que está a bordo o sino también de cualquier dispositivo externo que esté en red. En este caso nosotros tenemos una tablet o también podría ser desde una computadora como en este caso la pantalla que vemos aquí. Las entradas Unidex son un tipo especial de conexión creada por Solidine que permite ingresar diversas señales usando adaptadores externos muy sencillos y económicos. Sin necesidad de usar dispositivos en red AO y P. Si por ejemplo necesitamos más de 4 micrófonos conectamos estos módulos a las entradas Unidex y listo podemos tener hasta 20 micrófonos. En esquemas en los que se requiera distribuir señales entre varios estudios y dispositivos la solución será optar por una red de audio sobre IP. Unidex puede incluir al mismo precio el módulo Dante AS67 de 16x16 canales. El audio en red coexiste con las interfaces Unidex y las entradas convencionales de la consola, brindando una flexibilidad de conexionado única. Pero en una radio tradicional no siempre es necesario montar una red de audio IP cuando se planea instalar una consola digital, porque resulta más costoso y algo más complejo. Por eso podemos emplear la Unidex como consola integrada que con sus adaptadores externos permite sumar de forma modular entradas de micrófono, líneas telefónicas, celulares vía Bluetooth, computadoras y futuras opciones. Las funciones de las cajas Unidex se manejan desde la consola. Les voy a mostrar un ejemplo. Este adaptador a mí lo que me permite es vincular una línea telefónica común y vincular un teléfono móvil, un celular, a través de Bluetooth. Les voy a mostrar el ejemplo de que en este momento estoy por recibir una llamada en 3, 2, 1... Muy bien, ahí estoy recibiendo el llamado a través de mi teléfono. Lo podría atender desde mi teléfono, pero tenemos la posibilidad de atenderlo desde la consola. Entonces simplemente atiendo. En este momento la llamada quedó retenida. La otra persona me está escuchando, pero no está saliendo al aire. Para yo hablarle y convertirlo en modo tollback, simplemente aprieto, hablo a través del micrófono de la consola y le digo espérame un segundito que ya salimos al aire. Y cuando realmente sí lo quiera sacar al aire, doy botón de aire. Subo el nivel y ya estamos hablando con otra persona que la integramos al aire. Muy bien, ahora sí vamos a cortar la llamada. Muchas gracias del otro lado por estar ahí. Y esto como les explicaba es en el caso de una llamada telefónica. En el caso de una llamada telefónica que sea de una aplicación, por ejemplo alguien que me llama desde Zoom, que me llamen desde Skype o cualquier otra app. En ese caso sí atiendo desde el teléfono y lo saco desde la consola al aire. También podemos reproducir audios de WhatsApp a través de la consola. Por ejemplo, a mí acá me llegó un audio, lo vamos a poner play. Todos los videos que quieras ver los analizamos en nuestra serie de videos instructivos en YouTube. Unidex permite hacer todo tipo de conferencias. No importa desde dónde entren las llamadas, como dijimos antes, ya sean llamadas de aplicaciones, como puede ser de WhatsApp, Limephone o cualquier aplicación que aparezca en el futuro. Gracias a la tecnología Unidex, no importa la nueva aplicación que se invente ni las nuevas tecnologías, porque por suerte no nos cambia la forma de trabajar en nuestra consola. Así que, gracias. La consola Unidex maneja dos envíos de streaming independientes, que pueden manejar calidades y codificaciones distintas. Se usan para enlazar con planta transmisora o con otros estudios, o para subir audio a un servidor de streaming público. La consola también maneja un streaming entrante para recibir audio de equipos portátiles que transmitan por RTP, de servidores de streaming o bajar un streaming público de manera directa. Y llegó el momento de hablar de lo más divertido para las operadoras y operadores de radio, los procesos y efectos de audio. Unidex cuenta con procesadores en cada una de las entradas. Dependiendo del tipo de entrada, tenemos distintos procesos disponibles. Por ejemplo, en cada entrada de micrófono tenemos un ecualizador paramétrico de cuatro bandas con filtros pasa bajo y pasa alto. Aquí tenemos el ecualizador. Ahí vamos a escuchar el efecto. Luego tenemos compresión con puerta de ruido y deezer. El deezer, ustedes estarán preguntando qué es. Bueno, el deezer es justamente para suavizar un poquito el seseo. Entonces, escuchen cuando lo activamos. Sí, sí, sí. Miren cómo funciona. Es una maravilla. Los efectos de sonido como eco, reverberación, vocoder, los generamos con la computadora que está conectada por USB a la consola usando plugins VST, logrando efectos especiales que van a distinguir a tu radio. El plugin recibe audio de la consola vía USB y lo devuelve con el efecto. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Efecto eco. Para este demo tengo también configurado un vocoder, ¿eh? Ahí vamos a escuchar. Ahora el efecto suena como más punk. Estamos fusionando micrófono con el vocoder. Ahí estamos hablando directamente como más punk. Esto es music. Hermoso. Muy bien. Para continuar con la explicación, ahora sí, esto lo que grabamos, como les digo, no había truco. Simplemente no había retardo. Ahí lo volvemos a poner, todo junto. ¿Se escuchó? No hay truco. Muy bien, esto lo podemos hacer gracias a la tecnología USB que nos implementa Unidex, que permite enviar y recibir en tiempo real. Los ajustes de los procesos, la asignación de entradas a los canales y la configuración de cada canal se guardan en escenas. Hay 12 escenas que permiten, por ejemplo, cambiar la disposición de todos o de algunos canales para conmutar fuentes de audio auxiliares o pasar canales virtuales a los faders. En la pantalla Escenas, también se puede cambiar el usuario. Hay tres perfiles o jerarquías de usuario. La jerarquía más alta está protegida por contraseña y tiene control total. La jerarquía más restringida solo puede operar funciones básicas. Todas las funciones de la consola se pueden configurar y controlar desde una computadora o una tablet usando un navegador web. En este caso, acá tenemos esto, como verán, es un navegador web. Es una página de internet donde pusimos el control de lo que serían los canales de aire. Estas páginas web, como les decía, son generadas por la consola y el panel de operación remota puede controlar los 24 canales, pero si el usuario, por ejemplo, quiere que sean menos canales, puede mostrar muchos menos, los que sean necesarios. Si tuviera, por ejemplo, un estudio de noticias alejado de lo que es el estudio principal, puedo tener páginas web y operarlos sin necesidad de instalar una segunda consola. Todas estas facilidades se potencian en instalaciones avanzadas que implementan audio sobre red. La opción Dante permite enviar y recibir hasta 16 canales en red. Para visualizarlo vamos a suponer un auditorio, alejado del estudio principal. En el auditorio hay 8 micrófonos, monitoreo y una computadora con monitor táctil, todo conectado a la red de audio. La computadora no lleva placas de audio, pero puede reproducir y grabar usando canales Dante en la red. Usando el control web de Unidex es posible salir al aire sin intervención de un operador en la consola. Vía web el operador maneja los 8 micrófonos, los canales de la computadora, puede usar los procesos, la escucha previa y manejar el monitoreo. Y si hay músicos invitados, en la computadora puede usarse un software multipista y grabar vía Dante los micrófonos en canales separados, al mismo tiempo que salen en vivo. Bueno, hasta aquí un repaso resumido de todas las características más importantes de la serie Unidex. Hay todavía más cuestiones de las que podríamos seguir hablando, como las actualizaciones firmware, el manejo de señales GPIO o modelos de adaptadores Unidex que no mencionamos. Pero te invito a seguir de cerca las novedades y los videos didácticos que explican cada uno de los aspectos de la Unidex. Hemos llegado al final, mi nombre es Celeste de Oulier, los despido y muchas gracias por su tiempo. Chau.